Unas preguntas para conocerlo mejor así en cortillo Díganos, película favorita El inquilino de Roman Polanski Ok, grupo o banda favorita Banda serían The Who, un solista sería David Bowie Lugar de residencia Me gustaría muchísimo vivir en Japón, en Tokio Ok, edad Tengo 60 años recién cumplidos, sé que me veo de menos o sé que me veo de más, pero tengo 60 Ok, ocupación La música, vivo, respiro, hablo y todo lo que hago es relacionado con la música Comida favorita El sushi Canción favorita Híjole, ahí sería Without Her de Nilsson Salud, sí señor Salud, por el gusto de estar aquí contigo A usted, gracias ¿Cómo es una buena peda para usted? ¿Qué tan pedo se considera? Así que le gusta echarse sus tragos Pues hoy en día ya, Eva, la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo Definitivamente no me pongo las borracheras que me puse en otras épocas No tomo tanto, no salgo tanto Sin contar la pandemia, sin hablar de la pandemia porque sabemos que todo lo estamos pasando mal y que nadie sale Pero realmente mi época de gran reventón fueron los 80, los 90 y principios de los 2000 ¿Cómo se acuerda que eran esas fiestas acá hardcore que se aventaban? Tremendas, tremendas porque casi todas las organizaba yo y tenía un grupo de amigos que eran los DJs Otros eran los productores que estaban descubriendo productos importantes musicales Siempre, afortunadamente, desde 35 años he estado rodeado del mundo del espectáculo Del mundo de las celebridades, de las luminarias Y siempre eran fiestas por lo regular a puerta cerrada o en antros muy importantes de aquellos momentos Como por ejemplo el que tenía el exesposo, el papá de la hija de Alejandra Guzmán El señor Moctezuma, ahí fue uno de los santos que yo más fui Pero el antro en donde realmente surjo yo es en los 80, en 9 que era un club gay ¿Cuál es la canción que usted diría, esa es la canción de La Peda? Que no puede faltar en alguna reunión o en La Peda que escuchaba mucho para escucharla con la gente ¿Cuál diría? Ok, una canción para agarrar la fiesta sería I Feel Love de Donna Sommer Ok Vertebra, señoras y señores Pues ahí está la recomendación ¿Cuál recuerda usted que ha sido la peor peda que se haya aventado? Así de, esa fue una experiencia que nos fue Pero en feria, ¿Cuál dijera? Los rapes, los rapes noventeros cuando estaba de moda este asunto de rentar Por ejemplo, hoy en día es un Sport City o es un gimnasio que está cerrado evidentemente El que estaba ahí por periférico rumbo a San Antonio Y ahí rentaron un día a un grupo de amigos el lugar para hacer una fiesta Era una fábrica que se llamaba, era una fábrica de cemento Eureka me parece que se llamaba Y tenía, estaba en ruinas Entonces se les ocurrió hacer la fiesta en este lugar que era una explanada inmensa Y había gente por todos lados, un éxito tremendo Muchísimos, muchísisísimos personajes por ahí Mucha droga, mucho personaje excéntrico Mucho alcohol, mucho exceso Y lo curioso es que estas fiestas podían durar hasta dos días Tenemos una sección en donde le mostramos al invitado una foto Y le pedimos que nos explique el contexto Tenemos esta foto de aquí ¿Qué nos puede decir de esas experiencias que se vivían en un foro? Pues mira, justamente esta foto pertenece al último programa que hicimos en televisión De Farándula 40 Yo tengo 23, voy para 24 años colaborando con Horacio Villalobos Y bueno, en este caso Farándula 40 duró 11 años Antes hicimos Nocturnino 5 años en MDF Hicimos 10 años telehit Él hacía desde Gallola con estos personajes justamente Con la Supermana, con la Maniwis, que son grandes amigos Pero ya al entrar a ADN 40 ya se formó una revista de cultura pop justamente Ahí está Alejandro Brods, otro gran amigo que también es conductor Él lleva noticias, pero él es un fashionista Pilar Bolívar, que es una extraordinaria amiga, actriz, directora, directora de arte, escenógrafa, maquillista ¿Cuándo pensaste tú con un canal que se dedicaba exclusivamente a dar noticias o programas culturales? Hubiera una drag queen y hubiera un personaje trans Señor, cuéntenos Ilegalidades ¿Dónde usted ha librado la justicia? Así de, la verdad, ahorita yo podría haber estado tras las rejas Porque eso, eso fue ilegal Ni siquiera tras las rejas, querido Enterrado en el ajusco o mi cabeza rodando por algún cerro o alguna carretera Ok No solía hablar de esto, pero ya es momento Ya pasó el sexenio, ya pasaron muchos años Me invitaron a dar una conferencia sobre la libertad de expresión La libertad de expresión salió a flote porque Enrique Peña Nieto, que recién había entrado Te hablo del 2012 Dijo que iba a intervenir todas las redes sociales y todos los contenidos Porque pues estaban los memes que se burlaban de él Y creo que fue el primer presidente al que le tocó ya en forma esto de los memes y de todo esto Entonces me invitan a dar una conferencia sobre la libertad de expresión Fíjate qué ironía, querido Luisito En una librería, en una biblioteca antigua en la calle de Don Celes Y llego yo a este lugar, era puerta cerrada para 50 personas Y cuando llego, pues yo de inmediato me doy cuenta y veo que no había periodistas O eso suponía yo, o no había nadie con cámara Lo primero que hacen, gran error Por eso ahora, ahorita contigo sí me echo un drink feliz Porque esto es una cosa relajada Pero moraleja nunca tomes cuando vas a estar a cuadro Cuando vas a estar ante un micrófono Hay que ser absolutamente responsables Y me ofrecen una botella de vino Y el vino, yo puedo tomar muchas cosas Pero con dos copas de vino, ya digo horror y medio Entonces me tomo las dos botellas de vino Así de acabar con la boca como Marilyn Manson Y empiezo a hablar, a soltar mi choro Y al tirar mi choro, hablo de un asunto Acaba de suceder lo de Carmen Aristegui Que la habían quitado de MBS y habían hecho una marcha Reclamando el que no hubiera libertad de expresión Y yo comienzo a hablar de mis experiencias Bastante desafortunadas y bastante pasadas de tono Con la que fue la última y primera dama de ese entonces Ya te dije el nombre Y digo, me refiero a Televisa Como el burdel más grande de México Después de trabajar 28 años ahí Entonces hablo del famoso catálogo Después de mí siguió Kate del Castillo Pero yo fui el que abrió esa coladera Entonces yo seguía trabajando en Televisa, por supuesto Y bueno, ya pasó Yo nunca vi nada que fuera grave Nunca vi a nadie con una cámara Me tomaron fotos y esto Pero realmente eran conocidos Y era más el circuito de música El circuito de rock underground Y al día siguiente llego a mi oficina Todavía eran tiempos en que uno tenía oficina Secretaria, tres asistentes Quince personas trabajando Y me dice mi secretaria con los ojos llorosos Ya entraste a Facebook Y dije, no, vengo crudísimo Acabo de parar porque ayer tomé vino Porque quien sabe qué, que va a hablar Y me dice, ve esto Y me pone un video Que ahí está Porque, ojo Lo que está en la red se queda en la red Y nadie lo mueve Todavía en ese tiempo intenté Y se decía No, no, no Es que estás a tiempo Si tú das una lana y le entran Lo suspenden No, hombre Nada, todo se queda Y sobre todo las cosas que causan este escándalo Entonces a la hora tenía 100 mil A las tres horas tenía un millón Y hoy en día tiene 10 millones O más Desgraciadamente mucha gente me asocia con eso Y créeme que yo tengo una trayectoria Y un hombre propio Que desgraciadamente se vio asociado por eso Porque aparte se me fue la boca Porque soy un caballero Porque vengo de una mujer Y en ningún momento tuve que hablar Así hubiera sido verdad o mentira Sobre la señora Cosa que si yo Bueno, de hecho le pedí disculpas mucho después Pero este Ahí me vine a pique Me aterré Me encerré en mi casa Porque dije Me van a matar Van a matar a mi madre Van a venir aquí con las ametralladoras Este Evidentemente en Televisa me dijeron Pues ya no puedes trabajar aquí Y le dije ok Pero pues entonces Páguenme mis 28 años de liquidación ¿Qué prefieren la liquidación? ¿O la cárcel? No, pues gracias Con permiso Ya me voy Yo estaba haciendo un programa Que fui parte de los creadores En México Suena Y tenía a Gloria Trevi Que estaba inaugurando La tuve que dejar ahí parada Gloria Trevi me vale 3 kilos de pepino Pero bueno No lo demás Entonces tuve que Pasar de ser un director Con una trayectoria de casi 30 años A ser un desempleado Y el único Que me estiró la mano Y que me siguió apoyando Fue Horacio Y fue donde empezamos a trabajar Ya trabajamos en MBS Y era curioso Pero yo trabajaba en Televisa Como productor y director Y también conductor En MBS Y en ADN 40 En TV Azteca Me quedé nada más En ADN Con un sueldo muy pequeño Comparado a lo que yo ganaba Pero vivo Y ahí me hice una promesa Que hasta la fecha conservo Esto es la primera vez Que hablo de esto Este Habla de música Que es tu pasión Y lo que sabes No hables de lo que no sabes Entonces también Cambió un poco Mi forma de ser Ante las cámaras Y ante los micrófonos Porque como tú Te diste cuenta En los programas antiguos Que se hacía con Horacio Destruíamos a diestra y siniestra Hoy en día No tengo ningún derecho A salir Ay, la señora Juan Gabriel O la señora Ricky Martin ¿Y tú qué? Y este Daniela Romo Y Ana Gabriel Y este Blah, blah, blah Entonces me enfoqué Y regresé al radio Porque ya había hecho radio Yo antes Y me clavé nuevamente En donde yo vengo Que es en el rock Y en la música Más underground Y más alternativa Dejé a un lado Lo del espectáculo A medias Porque seguí haciendo Farándula 40 Pero en Farándula 40 Me dediqué a hacer análisis De fondo De cuestiones musicales Ya no meterme En chistes O en estar hablando mal De nadie Y hasta la fecha Alaré Y créeme Que hasta el último Ya seguiré haciéndolo Nadie tiene derecho A burlarse de nadie ¡Qué cañón! Vi en alguna entrevista Que decía Hay que controlar la boca Y sí Sí, sí Está muy cañón Más en esta época Que también podemos entrar En la onda De la libertad de expresión Y que Bueno, yo reconozco Que usted tiene un humor Este Trae la comedia Y este Y es eso O sea, es al final del día Compartir Pues vaya Parte de lo que somos Pero sí es complicado Sí es Sí es muy Muy complicado Entre estas dos opciones O B7 O Kaba Kaba Y te voy a decir El por qué Y he trabajado con los dos ¿Qué? Kaba Porque Kaba Es la una La única agrupación Podría decirse De la era de plástico Con la que yo he trabajado Y que he destacado Y que he quitado De ese renglón Es Kaba Porque Kaba Que los conozco Desde que ganaron Valores Juveniles Bacardí Eran chicos pensantes Escribían sus letras Hacían sus arreglos Su manager Que era fit En aquel entonces Ahora ya no sé quién Los maneje Este Entre ellos Creaban el concepto Yo que me dedicaba A hacer las portadas de arte Los vestuarios Toda la dirección De imagen Llegaban con ideas propias A diferencia de OV7 Que OV7 Venía de una traición A una de mis mejores amigas Y maestras en la vida Que era Julissa Entonces no hay punto De comparación Porque no es lo mismo María José Que Mariano Ochoa O Keri Casaba Con todo el respeto Para ellas Y este Y Kaba Se cueste muy aparte Es una agrupación Que sí hizo época Que sí fue innovadora Los pondría Es lo que Es en grupo Lo que Se hizo en solista Un punto y aparte Por pop que fuera Por mainstream que fuera Había una propuesta Interesante Inteligente Y fresca Díganos De estos que están aquí De estas mujeres Es un Típico juego De coger Matar O casarse Pues mira De cogerme Hubieras puesto mejor A One Direction O algo Ahorita Ahorita Va la que sigue Va la que sigue No es mucho lo mío Pero aquí estamos viendo La última es Dua Lipa No es este Este esposito Ah ok La primera es Es JLo Y la de en medio Scarlett Johansson JLo está suprema JLo está mejor que nunca Es una verdadera belleza Ha demostrado talento mayor Seguramente la noche de pasión Sería con JLo Que bueno Pensando en JZ Pues no le llegaría A los alcances Pero JLo Scarlett Johansson ¿Cuál era? Cogerse Casarse O mandar Casarse con Scarlett Johansson Evidentemente Scarlett Johansson Fue la mujer más Bella en su momento Y la otra pobre Pues ni modo Mi reina Pero te tocó el balazo Ok A ver Ahí va uno más En sus gustos Señor ¿A quién se daba? ¿Con quién se casaba? ¿Y a quién aniquilaba? ¿Qué me saben? Que me ponen ahí A un muñeco de papel Ok Este Ricky me parece un tipazo Ricky Tuve el placer De trabajar con él Y tengo un recuerdo maravilloso De él me parece el artista latino Más importante Es un encanto de persona Físicamente me parece El más guapo Seguramente él sería Con quien tendría Este encuentro Este hombrecito Que hace el Aquaman Me parece Con él nada que ver A él sí Le mandaba dar el balazo Y con Brad Pitt Pues bueno Me casaba sin duda Esta dinámica Se llama ¿Pedo? ¿Peda? ¿O colaboración? ¿Con quién te aventabas Una pedota? ¿Con quién te aventabas Una colaboración? ¿Y con quién te aventabas Un tirante acá De a golpe? A golpes Para a golpes A matar a Donald Trump Sin duda Hola Ok Este Hitler Pues bueno Hay muchas razones Para odiarlo Pero también debe ser Súper interesante Haber conocido Y ahora que se ha hablado De la vida de Hitler Fuera de todos sus crímenes Y su maldad Me parece que es un tipo Muy muy brillante Y en medio tenemos a A Riggs Es un youtuber Que estuvo ahorita En mis cuido En muchas polémicas Pero es un youtuber Pues me quedo Con el youtuber Ok Ok Estas son las opciones Mia Khalifa Niurka Escorpión Dorado Alex Lora O Wismichu Me voy por Niurka Porque qué boquita Esa mujer Qué barbaridad Ya que no está Alfredo Adame Tiene que ser Niurka No No, no fue Niurka Tiene Tiene dos oportunidades más Alex Lora No porque lo conozco Y no llega tanto Ok Puede que el escorpión Tampoco es tan pelado Si Pues si es pelado Pero Quién sabe Si sea Está Mia Khalifa Que es Estrella porno El escorpión dorado O Wismichu Que es youtuber Pues yo creo que Khalifa Si andaba en esos terrenos Del porno Pues bueno Era como el título De su nueva película No No, no es Es Wismichu Este Un youtuber Estaba complicada La verdad es que Todas aplicaban Este Pero sí Fue Fue Wismichu ¿Cómo ves esta generación De hoy en día? ¿Cómo ves el impacto Que causa un comentario En redes sociales? Me parece terrible La generación de Cristal Con todo respeto Para la juventud Porque yo siempre amaré Y defenderé Y estaré a favor Y haré cosas Para la juventud Pero me parece terrible Esta cacería de brujas Que se vive En donde todos Están Y más con la pandemia Ahora más que nunca Están pendientes De que si uno dijo De que si uno Este Habló De que se ofendió De que Este Hace poco estaba bien Y me parece indignante Que se fueron sobre Angélica Vale Que es una buena persona Por poner que apoyaran A Cepillín Y le empiezan a poner Ay sí ¿Por qué no pones tú el dinero? Y por qué bla 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 Es muy fácil Y es muy cobarde El poder que te da Estar detrás de un teclado Con un avatar Y con un hombre ficticio Y un tipo Que se pone Una tipa Que se pone Margarita Gaga Gaga Chicón Y te está poniendo Usted es un desgraciado Que no sé qué Creo que Este Sí creo que hay mucha maldad Sí creo que vivimos Un momento de mucha perversión Pero creo que es la historia Del mundo Simplemente que hoy Todo el mundo tiene acceso Y el que La hace Hoy en día Pues no va a faltar El que estaba por ahí atrás Y lo grabó con el celular Estas generaciones Que ya nacieron Con el internet Con los celulares Con los dispositivos móviles Con los laptops Con todas estas cosas Ya están en la cacería De ver a quién me jodo O por un like Son capaces De vender a su madre O de matar a su hijo Entonces Sí me parecen Tiempos enfermos Sí me parece Lo más hipócrita No estoy a favor De la generación De cristal Que todo le ofende Que se ofenden Porque es gordo Porque te dicen moreno Porque te dicen chaparro Dios mío Tendríamos que acabar Con la historia del arte Porque está llena de gordos De chaparros De morenos Y el que ahora Tengas que decir Este lenguaje Tan absurdo Tan ridículo A pesar de que yo Pertenezco a la diversidad Y soy abiertamente gay Desde siempre No hay que ser Precisamente Mujer Ni querer tener Bubis Ni vestirse de mujer En mi caso Para pretender el respeto El gay inteligente Es el que destaca En un mundo heterosexual O en un mundo Sin clasificación Por su talento No por su preferencia sexual Qué cañón Y es algo De lo que siempre He respetado Cuando ha salido Usted a cámara Eres muy juicioso Tienes el cuchillo afilado Pero hacia la chamba Y eso es algo Eso es plenamente Glorioso Porque hoy en día Justamente Y vivimos también En el internet En esa cuestión De que los chismes Es como el chisme Y le falló eso En su vida Yo no lo hubiera hecho Y vamos a criticarlo Y creo que Lo que ustedes hacen Es una cuestión Del trabajo Que al final del día Una crítica del trabajo Es eso Es una construcción Hacia mejorar Lo a vida Pues güey O sea Pues lo vamos a cagar En algún momento Mañana Todos los días La cajeteamos Y todos los días Lo acertamos ¿Cómo ves La cuestión De la creación Del contenido? Tú llevas Esta parte Del espectáculo Un espectáculo No sé cómo Llamarle Pero digamos Tradicional Por así ponerlo En los medios Tradicionales Y las figuras Pues sí En una exponencia Muchísimo mayor De lo que hoy en día Es YouTube ¿Cómo ves ¿Cómo ves A los creadores De contenido Que están haciendo? ¿Cómo ves El panorama De lo que se crea Hoy en día En YouTube? Lo aplaudo Lo aplaudo Y a pesar de que No todos Tienen el talento Ni la suerte Ni la fortuna Porque también Hay que tener Un don de gente Hay que tener Un encanto Para poder atrapar A tu audiencia Tú lo tienes Afortunadamente Tú eres un ejemplo Claro de eso Habrá otros Que vivan A través del escarnio Habrá otros Que el chacaleo Y que el no sé qué Y que Laura Zapata Y que Alfredo Adame Muy su rollo Pero pues también Sí creo que Está cobrando Tal importancia Esto Que hoy en día Las grandes estrellas Y las grandes figuras Eugenio Derbez O este O Talía O cualquiera Van a Con los YouTubers Van a todos Estos programas Porque están conscientes De la importancia Que es eso Y sí me parece Maravilloso Que hoy en día Cualquiera puede llegar Tan lejos Como quiera Porque es tan fácil Como tener ingenio Lo de menos Es la computadora Y el micrófono Y el audífono Y el tener Ese knowledge Que también es básico Muchos piensan Que nada más Es ponerse a hablar También hay que saber De timing De volumen Hay que saber De qué presencia De iluminación De contenidos De mil cosas Y es una investigación Muy profunda La que se hace Puedo adivinar Con los ojos cerrados La que haces tú Porque por algo Tienes los seguidores Que tienes Y la trayectoria Que tienes Y creo que Hoy en día Es más interesante Y es más solicitado El mundo de un influencer O de un youtuber Que el de un mismo López Dóriga O un Javier Alatorre O un Este O Sabina Berman Creo que sí Es el momento De darse cuenta Que Gracias A la tecnología Las personas Comunes Y corrientes Lograron Hacer un nuevo idioma Y una nueva comunicación Que es seguida Por personas Como ellos Esto fue una cerveza con Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Una cerveza con Pásenla bonito Cuídense mucho Bye bye Cuídense mucho Música Tiempos y media de estas privaciones como guía musical Música Música